La vida humana ha provocado alteraciones en el clima y esto genera directa e indirectamente consecuencias en el comportamiento de los fenómenos naturales. El Salvador y el mundo trabajan en las formas de reducir los efectos del cambio climático. El deslave del volcán de San Vicente en el año 2009 es uno de los fenómenos naturales que han impactado en el país en diferentes ocasiones. El Salvador trabaja de forma conjunta con países de la región para intercambiar experiencias, las que lleven a tomar mejores medidas para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Ya se identificaron algunas tecnologías prioritarias para la agricultura, para el sector de vivienda, infraestructura, salud, etc. Entonces ahora lo que vamos a tener ya es una discusión de esas opciones. La agricultura es uno de los rubros que más impacta en el país los fenómenos naturales. En esto las autoridades aseguran que ya se trabaja para disminuir los daños. Como ministerio ya presentamos conjuntamente este año lanzamos un programa que se llama el Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes que lo lanzamos en mayo junto con el viceministro de Agricultura y el ministro de Obras Públicas. Entonces ahora justamente se va a presentar el avance que tenemos ya en este programa. El Salvador ha pasado del primer lugar más vulnerable en el mundo a la posición número 4. El tema del cambio climático es discutido desde el lunes en la cumbre mundial que se desarrolla en Doha, Catar. Para nosotros sobre todo por el impacto que están teniendo estos eventos climáticos extremos y las grandes pérdidas que estamos teniendo hay un tema que es de especial importancia para El Salvador y que se está discutiendo ya en Doha que tiene que ver con el establecimiento de un mecanismo de compensación por las pérdidas y daños que se suben por estos eventos. El intercambio de experiencias entre los países ayudaría a buscar medidas para evitar que los efectos provocados por esos fenómenos sean mayores. José Eduardo Sánchez para Tele2